Semi ha sido la encargada de desarrollar el proyecto de obra para la sustitución de la línea de media tensión de 20 kilovoltios que discurre entre la central hidráulica de Tanes y Abantro. Se trata de una infraestructura crítica, de la cual se abastecen 35 transformadores de diferentes pueblos de la cuenca del Nalón. Este proyecto necesitó cuatro meses de trabajos preparatorios de obra civil, coordinación de actividades y planificación del descargo. La actuación en fase de descargo se planificó para tres semanas ininterrumpidas, incluidos sábados y domingos, independientemente de las inclemencias climatológicas. La actuación supuso la sustitución de 23 apoyos y cambio de conductor de 4,6 kilómetros. EDP, con 50.000 kilómetros de redes, 1,3 millones de puntos de suministro y una apuesta clara por promover la flexibilidad e inteligencia de las redes de distribución eléctrica, es el promotor de esta obra de renovación de línea que supone una notable mejora de la calidad del suministro en la zona. Gracias a los recursos de SEMI en ingeniería, construcción, gestión de proyectos y relación con fabricantes nacionales e internacionales, Somos una empresa preparada para diseñar, coordinar y ejecutar todo tipo de proyecto industrial, lo que nos permite entregar al cliente un producto final completo conforme a los más exigentes estándares de calidad. Gracias. 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 Gracias.